Hasta el estafio. Ah bueno, los eventos de festival de la fundación han sido muy satisfactorios. Hicimos una programación bien diferente, pensada en la familia, la ciudadanía, en la interacción de todos los miembros de la comunidad liciense en los programas de la fundación. No solo traer espectáculos para que la gente asista como espectador, sino traer la participación activa de la gente que tiene talento en Delicias. Como nunca tuvimos más de 100 participantes en fotografía, en pintura, en escultura, en danza, en teatro, en música. Y tuvimos al mismo tiempo artistas, trajimos el Carmen Cardenal que es nativa de Delicias, trajimos la Orquesta Sinfónica de Chihuahua, trajimos como cierre de nuestras festividades a los Enanitos Verdes. Eso le habla de que combinamos la cultura con el deporte y con la diversión. Porque también hicimos la premiación del Deportista del Año, nombrado por el Círculo de Turistas de Cultura de Delicias para darle total imparcialidad. Se nombró la medalla al mérito ciudadano, como se hace cada año en el festival de la fundación. Se nombró un ciudadano deliciense que se ha distinguido por su trabajo, por sus méritos, en beneficio de la comunidad. Yo creo que fueron cuatro días intensos de mucha diversión, de mucha cultura, de mucha música, de mucha participación de las familias en la zona 81, que le llamamos por el 81 aniversario, ahí enfrente de la presidencia del Círculo del Galo. Yo creo que la gente de Delicias ha tenido comentarios muy positivos por esa interacción de ellos, participar dentro del festival. Y cerramos el día de mañana, sábado, cerramos con la pelea de campeonato mundial de boxeo, entre el hermano Rubio y el italiano Doménico Espada. Esa función de boxeo se da con un broche de oro, que nos permite poner a Delicias no solo en el ámbito nacional a través de la televisión y de la radio y de los medios de comunicación escritos y de los medios electrónicos, sino que pone a Delicias en el ámbito internacional. Va a ser transmitida a Estados Unidos y a Europa, y ahí dirá en el ring Delicias a paso firme, que es nuestro lema, porque estamos trabajando a paso firme con un rumbo bien definido, un rumbo que va encaminado al desarrollo social y cultural de nuestra comunidad, a su beneficio económico, que tenga una mejor economía, oportunidades de estudio, apoyo a las personas no necesitadas para tener esa equidad que necesitamos en nuestro municipio, y este municipio que está dentro de los 20 con menos atraso social en el país. Yo creo que Delicias sigue avanzando, porque para ser una ciudad tan joven hemos crecido bastante por la cultura del trabajo y la cultura de luchar siempre por algo mejor para la familia. ¿Cuántas personas calculan que asistieron a los eventos? Bueno, mire, contando la función de boxeo, estamos hablando de fácilmente más de 10 mil personas que participaron en este festival de la fundación. ¿Diarias? Ah, bueno, diario tuvimos días diferentes, porque lógico que el día que hubo un concierto de los Enanitos Verdes fueron más de 5 mil personas ahí en ese solo día, otro tuvimos más de 2 mil personas cuando acudió Carmen Cardenal, en la orquesta sinfónica también tuvimos cerca de 2 mil personas, yo creo que la gente respondió a las expectativas que se esperaba del festival.